Partieron hace mucho tiempo en Brooklyn y llegaron a nuestro país de la mano de los movimientos políticos o del hip hop. Esta semana se realizó un encuentro de murales y grafitis urbanos donde diferentes grupos se tomaron las calles para pintar. Están asociados a movimientos políticos de izquierda y al hip hop, pero hoy los grafitis y murales dejaron de ser propios de esos grupos. Son numerosos actores que vienen desde diferentes sectores. Hay algunos sectores que son marginales, gente que está en el margen, que ha quedado desplazada de la sociedad, tanto como otros que ya son directamente artistas, que son artistas dedicados y consagrados. Hay muchos chilenos incluso que han viajado al exterior y que viven en Nueva York y en otros lugares. Es el arte de la calle que convive también con el simple y a veces poco estético rayado de los muros y que siempre representa diferentes demandas sociales. Los Oberoles es un colectivo chileno que organizó un encuentro latinoamericano de muralismo y grafitis urbano. Durante tres días, aerosoles, latas de pinturas, brochas, andamis y mucha creatividad dieron vida a estos murales, creados en muros dispuestos por la Municipalidad de Quilicura. Nuestro trabajo tiene que ver con crear una conciencia desde la muralla hacia afuera. ¿Qué quiere decir eso? Queremos que se elaboren mensajes visuales que tengan una temática relacionada con la defensa de los derechos humanos a nivel latinoamericano. El rol actual del muralismo es contar anécdotas de lo que está sucediendo actualmente o cómo están visualizando el futuro. Visiones que representantes de Bolivia, Argentina, Colombia y Chile plasmaron a través de diferentes técnicas. Acá, por ejemplo, estamos representando una figura que es una diosa, una diosa mística, significa la Pachamama, ¿no? Nosotros estamos mostrando que hay fuerza en el pueblo también, pero también hay esperanzas. Y está reflejado en los niños, en su dibujo, que ve un futuro con un pueblo que va con energía en conjunto con la naturaleza y el ser humano. Hoy los murales están cada vez más legitimados por la ciudadanía y por el mundo artístico. Incluso en Europa hay galerías que trabajan con el llamado street art.